Me da tristeza, porque se puede decir que ella repitió una parte de lo que yo pasé. Económicamente mal, los niños no han podido estudiar. Cuando ella llegó a los 15 años, seguía a ella de enamorada, nunca me dijo que ella tenía un novio. Se miraba con el muchacho en escondidas. Incluso yo le pegaba, porque yo le decía que me hiciera caso, porque yo no quería que ella estuviera como yo. Que yo no llegué a estudiar. Yo no sé leer y escribir. Entonces, dije, mi mamá me pegó, pero lo que no me gusta es que me pegó en la cara. Y ese día me había reventado la nariz de mi mamá. Entonces vine yo y me dijo él, si quieres te vas conmigo. Yo vivo en tal lado, mira esto, ¿verdad? Las cositas que un hombre le ofrece a uno, ¿verdad? Y uno a veces, sus tonteras de uno de joven, ¿verdad? Vine y sí, dijo ella y se fue, ¿verdad? Pues al principio de mi vida con él no me fue mal, ¿verdad? Lo único que yo no sabía de él, ¿verdad? Que él tomaba. Al año de eso, yo quedé embarazada de mi primer hijo. Y ahí fue donde empezamos a ver, ¿verdad? Cambios en él. Que ya él me llegaba a bolo, días no llegaba. Pasaba hasta un mes, dos meses y él no llegaba. Prácticamente mi embarazo lo pasé sola. Y me vi en la necesidad de buscar a mis papás. Yo llegué a entender un día que él me dejó algo hermoso a mí. Que es mi hijo. Es verlo a él. Es verlo a él. Entonces él me dice, mami, y él me pregunta, ¿verdad? Mami, ¿cómo es mi papá? ¿Es verte a ti, papá? ¿Físicamente es verte a ti? O sea, yo pienso en el sentido que yo le pido a Dios que él un día se recuerde que él tiene un hijo conmigo. Mira, me están molestando. Pero dice que ahora no me van a dar su edad, sino me van a dar unas cosas iguales que el DPI. Y el que había, iba a eso uno en la sombra, pues, pero... Estar ahí uno parado. Mucho de perder el tiempo. Una muchacha nos maltrata. Porque trabaja en... Y ahí descubrieron que María tenía cáncer. Y eso fue lo que más me puso triste. Porque yo pensé que María se iba a morir. Y dejaba a dos niños. Tiene su pelo largo y ella así caía al montón de pelo. Y quedarse bien calva. Y me daba tristeza de verla. ¿Ves eso con mi peinado? Sí, 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 sí. Mi peinado. Mi peinado de ayer. Peinado de ayer. Está caliente el agua. Para que el día que yo les falte a ellos, no les dejen malos recuerdos. No me miren, que digan, ay, mi mamá pasaba en una cama, o no salíamos, o no esto. No. Yo quiero que ellos me recuerden que yo trabajaba, que yo luchaba para salir adelante. No quiero que me recuerden como algo que no les dio utilidad. Pues cuando pienso en ella, me siento mal. ¿Por qué? Porque cuando pienso en ella, siento que algo le va a pasar o puede estar pasando algo mal. Cuando entra con el doctor, siento que le va a decir algo que no es agrado para ella. Pienso que le va a decir que le quedan pocos días de vida o meses. Yo me pongo a llorar por eso. Y yo estoy completa. Yo me siento llena de vida. Siento que el mundo no se va a acabar nunca. Y que puedo seguir. Y que puedo aspirar cada día a soñar cosas de las cuales yo se puedo lograr. Cada año. Tiene uno derecho a soñar.